El problema es el gobierno. El problema es que tenemos un gobierno que no quiere que se desarrolle en nuestra Venezuela. El problema es que tenemos un gobierno que se le agotó el tiempo. El problema es que tenemos un gobierno que después de 14 años viene a decir lo que va a hacer en los próximos 6, lo que no hizo en los últimos 14. Pero eso, gracias a Dios, eso está cerca de cambiar. Ustedes lo saben, eso está a 44 días de cambiar. Y cuando yo veo, cuando yo veo todo lo que dicen, todo el tiempo que se dedican a insultarnos, a descalificarnos, yo le digo siempre a Dios, Dios, estamos en el camino correcto. Estamos haciendo las cosas bien, porque solamente el árbol que da buen fruto le tiran piedra. Así que sigan tirando piedra, porque este pueblo no lo detiene nadie.